Yo soy perfecto, papi. Yo soy perfecto. Yo no cambiaría nada. Yo soy perfecto. Tú quizás tienes que cambiar un par de cosas. Yo soy perfecto. Y no venga tú. Nadie es perfecto. Yo soy perfecto. Mar Maguire versus... Versus Sammy Sosa. Sí. Mar Maguire contra Sammy Sosa. Papá. Qué clase. Dos bestias. Dos leyendas. Tipos fuertes. Tipos que dieron mucha historia. Yo pienso que... Sí, yo me acuerdo de algo cuando yo era chamaquito. Yo me acordaba de Sammy Sosa. Cuando tuvo esos años en los Cups. Que era... El tipo hacía así. Ah, no. Esos jóvenes eran lo mejor. No. La sacaba y hacía el chópol ese de paldado. Y... Yo imitaba a Sammy Sosa cuando yo era chamaquito. Yo imitaba a Sammy Sosa. Yo tenía un equipo que era de los Cups. Los Cups. Y yo era... Me ponchaba mucho, pero también daba unos palos. Sí. Es que yo pienso que Sammy Sosa fue un fluente aquí. Influyó mucho. Él influyó mucho porque él traía el perreo bien sólido. Y la personalidad de él en el juego. O sea, era un tipo que... Hacía un show. Sí. Eso es de los honrones, papi. Eso no se puede ir. Monrón, el perreo, la gozadera, después de honrón. Pero... Tienes aquí a... Mar Maguire. Mar Maguire. Mar Maguire. Ok. Vamos a hablar en claro. Vamos a hablar en claro. Vamos a ver el chamaquito ahora mismo que están viendo que nunca vieron a estos dos jugar. Y esto... Estamos hablando entre los dos. Son dos bestias que hoy en día últimamente tú no ves tipos así de grandes ya, tan fuertes. Y antes era como que... Eso era el... Esa era la moda. Estar bien fuerte, bien grandote y así es que son los más que batean. Ya no. Sammy Sosa dio 609 honrones. 609 honrones. Eso no es fácil. Eso no es nada fácil. Son muchas consistencias dando palos. Y entonces tuviste a Mar Maguire que dio 583 honrones en su carrera. Mar Maguire dio una temporada de 70 honrones. Una temporada de 70 honrones. Pero Sammy Sosa tuvo como... Sammy Sosa tuvo... Tuvo varias. Tuvo varias, pero tuvo una de 66 honrones. Y yo creo que tuvo varias de sobre 60. Yo creo que eso... Me acuerdo de eso. Si lo busco bien, yo creo que sí. Sammy Sosa. ¿Tuvo 66? Sammy Sosa. Por eso, pero que tuvo... Ah, como varias. Consecutivas. Varias temporadas consecutivas sobre 60 honrones. Sí, tuvo... En el 99 tuvo una a 60... Viste, que estoy al día. Sí. Estoy al día, papi. Viste, pero no lo ibas a decir. No lo ibas a decir. Pero preguntaste y te la bateo. No, no me la pregunté. Tírate el rete y yo hice... Me confirmaste. No, te confirmé que te iba a matar. Muy bien. Ese es el trabajo. Pero entonces, vamos a ver la mecánica de ello que trajo mucha consistencia por muchos años. Ahora, polémica de ello. Uno lo cogieron con cocho. Que eso fue un drama terrible. Que ya ahí ibas a decir no, esas trampas está bien. No sé, pero es que tú... Ahí son mucha gente jugado tanto juego por tanto tiempo que se empiezan a descubrir trampas y trampas como por ejemplo a Salsa lo cogieron con cocho. A Baribón con esteroide. A Mama Wyatt con esteroide. Después vinieron y que los de Houston cogiendo trampas porque estaban dándole un zafacón y qué sé yo. Entonces, siempre va a haber algo como que los peloteros siempre buscan una forma de llegarle. De llegarle a un sistema para poder producir y ganar mucho dinero. Ahora, ya cuando los coges una vez, pues ya quizás las cosas cambien. Ya tú no ves un pelotero así de fuerte. Eso no es... No. Ya tú no ves un pelotero así de grande. No. Pero ya hoy en día tú los ves más chiquitos y le dan igual de duro que esos que... Le dan duro y se mueven y hacen todo. Vas a ver menos consistencia pero lo malo es que ahora los piches están más duros. Están más nasty. Están más duros. Entonces nos están quitando poder porque no estamos... Estamos menos pullados. Estamos menos pullados. Estamos sin corcho. O sea, se nos está haciendo más difícil. Pero la mecánica tiene que estar ahí. La mecánica es lo más que va a influir para tú seguir jugando. Tú sabes, yo tengo una curiosidad mía, mía, mía. Cristian Castro, personal. Yo veo entrevistas de jugadores que jugaron con estos tipos, ¿verdad? Y yo veo que hablan de... Tienen anécdotas con otros jugadores pero nunca he escuchado todavía a uno que hable de Samy Sosa. Bueno, yo he escuchado de Samy Sosa... ¿Quién fue? Fue alguien que jugó con él abriendo el podcast. Abriendo el juego. Ajá, ajá. Que ahí es que yo he visto mayormente las entrevistas. Ahí yo escuché algo de... Ah, sí. Que Samy Sosa como que lo ponía... Sí, el pichel. Que habló algo de Samy Sosa, sí, sí. Que Samy Sosa decía como que él es el veterano. Se puso a comer mierda Samy Sosa. Eso es lo que yo escuché. Sí, es verdad. Me acordé ahora. Me acordé ahora. Samy Sosa me dio como de mierda. No sé si... Ah, ya. No sé. No, no lo conozco ni él nos conoce a nosotros, pero eso fue lo que yo escuché. Este... Y ahora el otro bochinche es que está blanco. Fíjese. Coño, ¿se abochorna de su color de piel o qué? No, no, no sé. No sé. ¿Tú crees? Es la verdad. No sé. Si tú estás orgulloso de tu color de piel, ¿por qué ponerte más blanquito? Ah, supuestamente porque es un problema que tiene en la piel. Ah, ok. Esas son las cosas. Está bien. Hijo, me quiero poner igual que las nalgas mías. Las nalgas mías están más blanquito. Yo quiero ponerme igual. Mira. Está bien. Que si tú fueras a cambiar algo en tu cuerpo, ¿qué tú cambiarías? Además de tu cabezota. Yo soy... Y eso no puedes cambiar. Yo soy perfecto, papi. Yo soy perfecto. Yo no cambiaría nada. Yo soy perfecto. Tú quizás tienes que cambiar un par de cosas. Yo soy perfecto. Y si no vengas tú, nadie es perfecto. Yo soy perfecto. Mira. Yo soy perfecto. Vamos a hablar de otra cosa. Mira, 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 mira. Mira este galán. Me veo, me veo, me veo cabrón. Hablando mierda. Mira esto. Vamos a hablar lo que vinimos a hablar para no tardarnos mucho. Mira ese swing. Mira ese swing. Uf. Mira ese swing. Nada de empujado. Déjame poner. Nada puchi. Cuando vamos volviéndose para adelante. A eso. Ahí cayeron. Eso es dinero. Mira cómo rompe como un abanico allá atrás del bate entrando temprano en la zona para traer ese tipo de consistencia. Eso es dinero ahí, mi gente. No vengan a decir que ellos trataban de darle por debajo a la bola. No, 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 no. Si ellos lo pensaban otra cosa. Ellos pensaban para abajo de otra cosa. Pero el movimiento era exactamente el mismo a la hora de swingar. Si tú puedes ver ahí el bate como hace hacia atrás, como gira la pierna. Mira como un clina. para atrás rápido. O sea, y si vamos a poner el color de la línea te lo llevo diciendo. Coño, aprende a poner colores diferentes cuando está clarito atrás. Me estás hablando con autoridad y no me gusta. Ahí, ¿ves? Que se note. Me estás hablando como si yo fuera tu perrita. Muñeta, pues a mí tú no me hablas así. A mí tú no me hablas así. Recuérdate que yo nací primero, cabrón. Muñeta. Dios, ¿qué vino primero? Mira. Pero ahí, muy bien. Esta es roja, se ve menos. No, se ve más. Creo. Ahí está, ahí está. Mira para allá. Muy adelante a Sosa, ¿no? Sí, a Sosa, sí. Sí, pero se ve ahí que los dos están, si tú pones a Baribón ahí también, se van a ver igualito los tres. Pero obviamente es Sammy Sosa contra Marmawyer. Sí, la cosa es que la pierna está soltando atrás y no hay manipulación. Un tipo fuerte que puede manipular las manos y todavía darle en la madre, pero no usan las manos. Ellos pueden empezar lo que la quieran, pero no usan las manos, usan las piernas de atrás, la espalda, la inclinación del cuerpo. Mira, mira esto. Vamos a ir para que la gente lo que dicen. Mira esto. ¿Está bien ahora así? ¿Está buena? ¿Ah, sí? No, esta es mejor. Mira. Esta. Esta. Inclinación. Inclinación. La pierna gira, inclinan atrás de la cadera. Sácame de ahí, sácame de ahí, sácame de ahí, sácame de ahí. Avanza, avanza, avanza. Miren eso. Si pueden ver ahí, la inclinación va atrás de la cadera. Atrás de la cadera. ¿Cómo es eso? Cuando, ponme, ponme otra vez, ponme otra vez. Cuando la pierna gira, la inclinación viene detrás de la cadera. Yo lo hago aquí, yo lo hago aquí. Usando la espalda. Avanza, 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 que estamos tardándonos. Estamos tardándonos. Uy, uy. Mira eso. Avanza. Mira cuando gira la pierna. La inclinación es atrás de la cadera. La cadera, la pierna gira hacia la bola y la inclinación atrás, eso te va a mantener que sigas la ruta por el bate, por la bola. Si tú inclinas al frente de la cadera, normalmente vas a empujar y el bate se va a salir para el carajo, para allá. O sea, no puedes hacer eso. Ellos dos inclinaban atrás, giraban atrás como un abanico con ese bate y por ende, mira esto. Mira el bate. Mira el bate ahí atrás. Mira el bate de atrás. Habían dos cosas, inclinado y el bate atrás. Pero mira esto, aquí. Ahí ven el bate borroso ya tratando de caer atrás al frente de la trocha de catcher para robarle la bola. O sea, temprano en la zona consistencia, caían en un plano de un picheo que podían elevar o podían traer nada más bate en la bola. Pregunta ¿con cuál de los dos tú te vas? Si tienes que escoger uno. Vamos a irnos por PlayStation. Vamos a decir que estamos jugando PlayStation. Vamos a ver, espérate. Vamos a decir que estamos jugando PlayStation. ¿Con cuál de los dos tú te vas? ¿Te vas con Sammy Sosa o te vas con Mark Maguire? ¿Cuál de los dos tú vas a ser una bestia en el PlayStation? Sammy Sosa. Sammy Sosa. Sammy Sosa yo lo uso porque es más gufiado. Es Sammy Sosa. Sammy Sosa y si lo pones en PlayStation haciendo así. ¿Te imaginas? Dabas un ron y después en PlayStation llegando el look-out. Te hace vivírtelo más. Te hace vivírtelo más. Ah, el perreo. Mark Maguire era un tipo que bien gringo. ¿Verdad? Pa, pa. Calladito. Calladito. No, sí. Así, ajá. Es como un Hulk Hogan ahí bien fuerte. Sí, es tipo gringo, tipo americano, swing. Es lo mismo. Sí. Pero Sosa le ponía sazón. Corría para Rayfield. Yo no me acuerdo una vez que corría con la banderita así. Que soy ciudadano americano. Y Sosa saludo así las manos. Duro, duro. Es verdad. Tú sabes. En el lugar o él le hacía la cámara. Sí. Comenta debajo ¿con quién tú te vas? Con Sammy Sosa más Maguire. Chacho. Sosa, no jodas más. Se acabó lo que se daba. Vamos. Gente, gracias por el apoyo. Sigan suscribiéndose. Nos vemos en el próximo video. Adiós.